¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo de lluvias en buena parte del territorio nacional, sobre todo en el centro, el sureste y en zonas del noroeste. Pero veamos, veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, que nos muestra cómo hubo lluvias el día de ayer en todo lo que es la cordillera de la Sierra Madre Occidental, todo el centro del territorio nacional, también en el sureste del país, en la península de Yucatán. Y esa historia se va a repetir el día de hoy porque las condiciones atmosféricas son favorables para que continúe la lluvia en todos esos sectores. Y aquí vemos en la imagen del satélite lo resto de lo que fue el huracán Fabio, que ya prácticamente está en fase de disipación. Y algo de la nubosidad se está aproximando a la península de California, pero nubosidad que no provoca precipitaciones importantes. Eso es lo único que queda de ese huracán Fabio. Veamos a continuación una ampliación de lo que sucedió ayer aquí en nuestro territorio. Aquí podemos ver alguna lluvia que se produjo el día de ayer, no así en la zona metropolitana que fue más escasa, pero sí en otros sectores, por ejemplo del norte, de los altos, parte del sur del territorio de nuestro estado. Y hoy para la zona metropolitana esperamos en la tarde 26, 27 grados, 16 en el amanecer, también con tormentas eléctricas y chubascos, sobre todo en horas del final de la tarde y la noche, igualmente para Lagos de Moreno 27 y 15. La misma historia para Colotlán, 29 por la tarde, 15 en el amanecer, también con chubascos, tormentas eléctricas. Y en la zona sur en Ciudad Guzmán, igualmente 27 por la tarde, 15 en el amanecer del día de mañana. Para Puerto Vallarta también tendremos 31 grados de temperatura, 25 en la tarde y también tendremos algo de chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo en zonas de la cordillera de la Sierra Madre Occidental. Y para Los Ángeles, 75 grados la temperatura hoy en la tarde, algo fresca, algo de nubosidad por la tarde, 61 grados mañana temprano. Y los próximos tres días, los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, pues el tiempo va a variar muy poco, se va a mantener la situación de chubascos, de tormentas eléctricas en horas de la tarde, 26, 27 grados la temperatura por la tarde, 17, 16 en el amanecer. Y para Los Ángeles, para Los Ángeles, el tiempo empieza a dominar, en este caso un poco más la temperatura, más elevada, 81 grados mañana, 80 el viernes, 79 el sábado. O sea, se va a estabilizar la temperatura, con temperaturas un poco calurosas, 64, 65 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Y no olvide siempre consultar nuestra página de internet que aparece en pantalla, para que se mantenga informado de las condiciones atmosféricas en nuestro país y también en Los Ángeles. ¡Gracias!